Hola que tal bandita, hoy vamos a continuar con el juego de The Preach En un momento que enciende mi consola Ya parece que ya ha encendido Entonces Vamos a continuar con el juego Alguien utilizó la consola, yo no abrí YouTube Mi hermano Estaba su usuario Con estos videos yo creo que hoy voy a Tratar de hacerlos más cortos Aproximadamente no sé Como una especie de 50 minutos Porque La verdad Tarda un huevo Como 10 horas En subir El video a YouTube Tarda 10 horas en subir más o menos el video a YouTube Pues prácticamente Lo dejo toda la noche mientras duermo Para colgar el video Pero a veces es despierto Y no se ha terminado de subir Voy a tratar de hacerlo de 50 a 40 minutos Igual ponganme en los comentarios De cuánto les gustaría también que dure Porque a veces pues yo les sigo y les sigo jugando Pero más que nada para Dejarlos De un tiempo moderado Bueno Es el cuarto capítulo Temporada 4 Capítulo 1 De The bridge A ver Entonces Creo que está al revés esto Hay que Girar Se mete el transporta Ajá No, no me lo teletransporta Así que Todo se comporte de manera Normal Ok Yo tengo la estúpida Muy bien Capítulo 2 La torre La torre Y de este maligno Estoy yo Cerquita Y se ve Como un juego Juego de ajedrez A ver A ver Juego de ajedrez No le entiendo No le entiendo No le entiendo No le entiendo Pues no sé cómo le dicen Pero le pasé mi espíritu Yo creo que a la bola El pliegue El pliegue Sí, sí, sí El botón Sí, eso que voltea La puerta con candado Yo La llave, ¿dónde está? Ah, ya la vi Donde el botón No, 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 no Gracias. ¿Ok? ¿No es todo tan difícil? Ey, ¿qué pedo? No, ¿por qué? Creo que hablé de más cuando dije no estuvo tan difícil. No, ¿por qué? 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 Ahí estoy bien chulo. Entonces, tengo que ir a... No, ¿por qué? 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 Amén. 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 Pinche bola de lembra. Pinche bola de lembra. Pinche bola. Pinche bola. Así. 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 Y ahora tengo que volver blanquito. Ahora por lo menos ya tengo la llave. 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 Entonces ya tengo la llave. Entonces ya tengo la llave. Ahora por lo menos ya tengo la llave. Entonces ya tengo la llave. Entonces ya tengo la llave. Ahora por lo menos ya tengo la llave. Entonces 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 ya tengo la llave de la llave. Entonces ya tengo la llave. Entonces ya tengo la llave. Amén. 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 Necesito ahora que vaya a la espiral. Amén. 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 No puedo ir al espiral. No puedo ir al espiral yo. Amén. Amén. Los dos tenemos que estar del lado de su espiral. Amén. 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 Creo que no lo hice bien. Amén. A ver. Amén. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no.